Bueno, pues estamos aquí, ¿verdad?, para entregarle este sobre con Chopo 100.000 dineros, pues para usted, para su servicio, por todo lo bien que hacen, por todo lo que van a hacer, bueno, pues para que se compren un robot de esos que operan, las cosas que le compren a ustedes, lo que quieran, lo que quieran. Bueno, muchas gracias, de verdad, porque no sabíamos que se iban a acordar del Día Internacional de la Atención Primaria, de verdad. La primaria, la primaria, no, mire, la primaria, mire, esto para ustedes, esto para ustedes, sí, y esto, esto de aquí, ustedes también. La plantilla. Claro, porque ustedes son lo más bonito, lo más bonito, la base del sistema, la primaria, por favor, lo más importante, pero qué bonita, qué importante, sí, sí, la primaria. Pues a repartir.